Minutos por la Sostenibilidad Huella Ecológica Sonia Martín, Área Económico, Financiera y Administrativa de Agresta, Sociedad Cooperativa, Entidad de Economía Social ¿Qué es la huella ecológica? Todo lo que necesitamos para vivir podemos encontrarlo en la naturaleza y en las relaciones que generamos con otros seres humanos. Esto hace que seamos ecodependientes e interdependientes. Teniendo en cuenta que el planeta en el que vivimos es finito, que los recursos o los mecanismos que necesitamos para ponerlos a nuestro servicio son finitos y que la capacidad de gestionar los residuos también lo es, llegará el momento en que nos encontramos con estos límites. Se trata pues de conocer y en el fondo interiorizar, ser conscientes y practicar otra forma de vida que genere un impacto menor en nuestro planeta. La huella ecológica mide esto, el área en hectáreas globales de territorio ecológicamente productivo, es decir, cultivos, pastos, bosques, zonas pesqueras que necesitaríamos para obtener los recursos que consumimos y absorber los desechos que generamos. Es importante, por lo tanto, revisar nuestros hábitos de consumo en la movilidad, en la alimentación, en el uso de servicios y así reducir la demanda energética. ¿De qué manera se vincula a la sostenibilidad? La ecológica deja en evidencia que la forma de vida que llevamos es insostenible. Hoy en día las reservas pesqueras disminuyen, el petróleo comienza a dar muestras de agotamiento, los gases invernaderos se han incrementado, sobre todo por la dimensión del transporte motorizado. La desigualdad social, económica y ecológica cada día es más grande. El planeta tiene límites en cuanto a los materiales y, por lo tanto, a lo que su extracción se refiere y también en cuanto a la gestión de los residuos que generamos. El sistema productivo consume cantidades ingentes de energía fósil que no se repone. Reciclar supone recuperar materiales degradados y reincorporarlos a los ciclos naturales. Y no lo hacemos bien. Estamos perdiendo biodiversidad por la sobreexplotación, monocultivos intensos, deforestación, alteración de ciclos hidrólicos, contaminación de aguas subterráneas. Estamos destruyendo los hábitats naturales y de esta forma acabaremos con el ser humano. La huella ecológica pone de manifiesto que hemos superado los límites de la capacidad de carga del planeta, que es imposible seguir creciendo en un planeta con límites. Por lo tanto, la única solución es reducir la extracción de energía y materiales y la generación de residuos. Tendríamos que plantearnos seriamente qué necesidades hemos de satisfacer, los trabajos socialmente necesarios para ello. Por lo tanto, deberíamos de llevar un modo de vida compatible con el planeta. Para eso, es muy importante saber qué se produce, cómo, cuánto, para quién. Nuestros grandes retos son la agroecología, la pesca sostenible, las energías renovables, el transporte público o los servicios sociocomunitarios. También es muy importante ponerle límites a la acumulación y a reducir la desigualdad. Deberíamos poder también controlar las actividades de los bancos, de crear dinero financiero, de suprimir los paraísos fiscales. Hemos de cambiar nuestra forma de alimentarnos para poder hacer una sociedad más solidaria. Tal y como vivimos, es imposible que hablemos de sostenibilidad. Gracias por ver el video.